Sí, ir tomando asiento, si nos importa, vamos a empezar la siguiente mesa redonda. Mi nombre ya me conocéis mucho, soy Juan Carlos López, de aquí del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, y Ana Mariño, que viene desde Ferrol. Ana. Hola, buenos días a todos. Mi nombre, como os decía, es Ana Mariño. Tengo el honor de presentar, de moderar esta mesa con Juan Carlos López Bernardo de Quirós, del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. La mesa va a abordar un tema crucial en la actualidad, cómo prevenir las nuevas infecciones, aspecto que encaja perfectamente en el lema de nuestro Congreso, de la ciencia al beneficio de la población.